Tomás es un bichito que yo quiero de verdad Y cuando bailo con ella ella se pone muy colorada Y el otro día en el baile que ya se quiso arrimar Entonces vino su novio la que se pudo, pudo liar No bailo con Tomás a Umeré No bailo con Tomás a Umeré No bailo con Tomás a porque Tomás a tiene esa guasa No bailo con Tomás a Umeré No bailo con Tomás a porque Tomás a tiene esa guasa No bailo con Tomás a Umeré Tomás a sale del baile con las piernas muy cansadas Porque ella baila muy rara, porque ella baila, baila muy mal No bailo con Tomás a porque ella baila muy mal No sabe llevar el ritmo, está muy gorda y es muy pesada No bailo con Tomás a Umeré No bailo con Tomás a Umeré No bailo con Tomás a porque Tomás a tiene esa guasa No bailo con Tomasa, le rey, no bailo con Tomasa, le rey No bailo con Tomasa, porque Tomasa tiene esa guasa No bailo con Tomasa, le rey, no bailo con Tomasa, le rey No bailo con Tomasa, porque Tomasa tiene esa guasa No bailo con Tomasa, le rey, no bailo con Tomasa, le rey No bailo con Tomasa, porque Tomasa tiene esa guasa No bailo con Tomasa, le rey, no bailo con Tomasa, le rey No bailo con Tomasa, porque Tomasa tiene esa guasa No bailo con Tomasa, le rey, no bailo con Tomasa, le rey No bailo con Tomasa, porque Tomasa tiene esa guasa